Música 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 Ay, ay, me dio un negro llorando debajo de un aguacate por Dios orzado, no me mate mi madre, me está esperando y yo que lo vi llorando sin preguntarle quién era Ay, ay, yo lo ve en que se fuera ayer y es porque supe aquel día que mi madre se moría por no tenerme a su vera bien De la Habana a mi tele Tamarindo y aguacate, malanga, yuca y manises te trae tu rendida amante Pero no era padre, todo lo que allí se cría a mí me pareció poco Ay, ay, y también te traigo piña y coco y un charlatán Juan Papagayo, para ti virgen de mayo que todo, todo me parece poco Ay, ay, que todo me parece poco Ay, ay, malanga, flamenco Ay, mil libras Flamencos Aldaí Pepe Badajoz que todo es más flamenco que nadie Hola, la campana Mi amore Estudia mi vida entera Estudia mi vida entera Estudia mi vida entera Mi amore Y quiero cuando me muera Que me cubran los colores De tu carita Mi amore 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 Mi amore